Esa es parte del cuerpo de aquí. Vale, venga hacia la mesa, por favor. Henry, por favor. Necesito que me responda unas preguntas sencillas. ¿Cuál es su experiencia? ¿Tiene experiencia previa con armas? ¿Tiene experiencia previa en el cuerpo de la ley? Con armamento, sí. Estuve sirviendo antiguamente con un pequeño grupo de... Salvamento, dejemos live. Nos dedicábamos a ayudar, sin más. Vale, entonces sí que tiene experiencia. ¿Está dispuesto a formar parte del cuerpo y a carrear todo lo que conlleva ser parte de lo que es ahora nuestro cuerpo de la ley? Sí. Vale, entendido. Vale, déjame un segundo. Vale, necesito que ponga su firma y su número que más le guste. El número, dígamelo. Ok. Vale, a ver, esto por aquí y el número 37. Vale. Vale, le doy una explicación un poco rápida, ¿vale? Ok. Ahora mismo lo que se ha asegurado es un puesto dentro del trabajo. ¿Vale? Vale. Es lo único que se ha asegurado. Después de esto, realizará unas pruebas junto al resto de sus compañeros, que también tienen que realizarlas, donde se evaluará básicamente su condición, su capacidad, ¿vale? Y las formas en las que realizar los ejercicios. Una vez vea yo estas capacidades, decidiré en base a eso quién asciende y quién no. Bueno, si en un plazo de tres semanas usted no tiene quizá las capacidades de disparo o de arreo necesarias, pero es bueno hablando con la gente, negociando y llevando los papeles de la comisaría, ascenderá, ¿vale? Vale. Si usted no da la talla, después de tres semanas sigue sin dar la talla, es medianamente ausente, por no decir totalmente ausente y demás, se le echará. Creo que es sencillo, ¿no? He entendido. Ok. Vale. Venga conmigo por aquí. Tendrá que hacer un lavadito de cara rápido ahí en el mar, pero aquí tiene el taquillón, ¿vale? Donde puede coger las armas. ¿Me acompañas a casa recompensó? No, ahora. Y en este armario de aquí, ¿vale? Usted básicamente lo que puede hacer es abrir el almacén del armario y coger las armas reglamentarias que les dirán sus compañeros. El traje se lo dirán sus compañeros y el caballo se lo proporcionaremos nosotros, ¿vale? Vale. Si necesita dinero para el traje, me lo dice. Le recomiendo ahora, sobre todo, lavarse la cara para que le resulte un poco más cómodo y pueda trabajar de manera más cómoda. Ok, pues voy a aprovechar y lo hago, pues, ¿vale? Sí, sí, sí. Tardo un poquito. Tranquilo, sin prisa. No vais a hacer cazar recompensas hoy, chicos. Vale, un segundo. Gracias. Y sé que tengo que hacer esto. Un segundito, voy a aumentar. Creo que hasta aquí. Bueno, un poquito menos. Aquí, quizá. Vale. Porque no había configurado todavía esto. Ah, Henry. En todo caso, ahora me incorporaré. Ahí está, chicos. Todo vuestro. ¿Y el caballero? Sí, es un nuevo compañero. ¿Dónde está? ¿Sí? Ah, ya está. Ya estoy, ya estoy. Henry, ven para aquí. ¿Sí? Mira, como ya te ha comentado la jefa, a su izquierda tiene el taquillón, a su derecha en el escritorio tiene todo el papeleo que necesitamos de serie. Vale. Y también verá ahí en un cajón su placa. Ok. Justamente en la mesa, ¿no? Sí. Eh, sí. Sí. Ah, ok. Vale. Como le he comentado antes, ahí tiene la placa y se la puede colocar donde quiera, siempre sé en el lado izquierdo, en la zona del corazón, en el pecho izquierdo, pero siempre se la puede ajustar para fuera de la chaqueta, por si acaso tiene chaqueta. Ok, perfecto, aunque imagino que... Puedes alterar la placa entre la chaqueta o el dron. Vale. ¿Le habéis dado el libro? ¿Le habéis dado el libro? No, no me acuerdo donde lo guardábamos. Pues yo se lo doy. Vale. 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 casualidad que en esta chaqueta no se puede colocar bien con el cuero pero bueno no pasa nada cuando te compres y de más pues si afuera vale pues el libro y donde tienes que apuntar todos los registros de armas y demás le va a acompañar a la ropa tengo que marchar a san denis a mirar unas cosas por ende billy te encargas tú del chico nuevo y que tomás se vaya con con lian nos parece bien dividir lo que tú digas vamos vale si queréis ayudarle lo tienes que preguntar si estamos conforme o no lo que tú digas lo que se hace a ver ya pero a mí también me gusta tener vuestra opinión pues organizados así vale ahora ayudarle entre los dos y en cuanto salgáis a patrullar salís a patrullar así una vez que salgáis a patrullar tomás ya sí puedes hacer eso vale dileselo a mi hermano en marcha que tengo que hacer una cosa por la ciudad tenga mucho cuidado y cuídense ok vale pues vosotros me decís pues si ves en el libro si te ha marcado las tallas pero si te las digo en el libro lo vas a ver ah vale si está todo en el libro sí 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 ah bueno pues entonces no va a tener mucho problema con eso algo que tenga que saber por si acaso en plan o todo está marcado en el libro con detalle está todo marcado en el libro pero de todas maneras cualquier cosa ahora me pregunte ya está vale perfecto pues pues voy a aprovechar y lo hago en el momento tiene dinero no sí porque como ya dije al final no compré ningún caballo ni nada ah vale vale claro también hay que decírselo a la señora marcel que el caballo si ya eso ya sé bueno voy a aprovechar y hago esto en un momento vale vestimenta uniforme camisa camisa 27 27 27 6 no 27 5 pantalón 14 12 chaleco chaleco 33 33 chaleco 33 color 2 abrigo abrigo 7 los zapatos solo hay botas en plan no hay como tal vale guantes no hay como tal no hay como tal vale hay algún sombrero bueno no hay como tal no me termina de... este es el que menos tal creo que se va a quedar con este y si la corbata va a venir joder si la corbata va a venir gente donde estará la corbata y si la corbata va a venir a la corbata a ver a ver la corbata va a venir a la corbata la corbata va a venir a la corbata la blanca en... si un segundito y si y y por encima de la chaqueta obviamente para que se vea ahí sería la chaqueta sí 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 voy a ponérmelo en un sitio que no me estorbe mucho en la chaqueta ahí justo perfecto